Hola, sean bienvenidos a otro video. Hoy vamos a aprender cómo se dicen los utensilios de cocina en inglés. Bueno, primero que nada, utensilios de cocina se dice cookware. Para que aprendan más, no solo vamos a ver los utensilios de cocina, también vamos a ver algunos verbos que se utilizan dentro de la cocina. Bueno, vamos a ir empezando. Espero que les sirva este video y que puedan aprender mucho. Si tienen alguna duda o quieren dejarme alguna corrección sobre el video, pueden dejármela y si es una corrección pido que me las dejen para que yo aprenda también. Arrancamos con los objetos que vamos a aprender hoy. Primero que nada, obviamente, en dónde están estos utensilios o los objetos que vamos a aprender hoy, en la cocina. Por lo cual, cocina es kitchen. Entonces, dentro de la cocina tenemos tenedor, que es fork, cuchillo, que es knife, y cuchara, que es spoon. Ahora vamos a ver cómo se le nombra a este conjunto de utensilios, el cual sería fork, spoon, and knife. Estos tres juntos se los denomina cutlery, que vendrían siendo estos tres utensilios, como dije antes. Ahora vemos cucharón, letal, espátula es spatula. Las cucharas de madera son wooden spoon. Este, para acordarse que sea más fácil, van a acordarse justamente por wood, que es madera, y spoon, que serían las cucharas. Bueno, tenemos el knife set, que en español significaría set de cuchillos. Rallador es grater. Trenazas, que es tongs. Por si no se entiende la imagen, vendría a ser la que se utiliza para agarrar los fideos o dar vuelta a la carne. Bueno, ten opener, que es abre latas, y ten significa latas. El rodillo es rolling pin. Corta pizza es pizza slicer. El mazo que se usa para aplastar la carne es meat mallet. Aprieta ajo, o bueno, tritura ajo, es garlic frazer. Saca corcho, que es core screw. Abre botellas es bottle opener. Yo tenemos la cucharilla que vendría a ser las chiquititas, como por ejemplo para comer helado, o para servir azúcar y eso. Es teaspoon. Plato, que es plate, o hay otras alternativas en las cuales se dice dish, o dishes, si es plural, que también puede ser plato, pero además es un grupo más específico de plato. Pasa es cap. Plas es vaso. Mook es tazón, por ejemplo, en los que se sirven sopas muchas veces. Bowl, que la traducción es cuenco, pero sabemos que le decimos bowl igual. Har, que es un frasco, o donde por ejemplo a veces se guardan las chiquititas, o el azúcar. Colador, que es culander. La sartén, que es frying pan. Cacerola, en general, saucepan. Bandeja es tray. Tasa de medir sería melzaren cup. Bueno, kettle es pava, pero por ahí se puede utilizar como tetera también. Este tipo de pava es como la electrónica en sí, kettle. Y the kettle es la de nuevo electrónica. Este, por el nombre, parecería que es más tetera, pero tetera en realidad es tiput. Licuadora es blender, embudo es funnel, y juguera, o en donde se exprime la naranja, por ejemplo, el limón, es juicer. Ahora vamos a pasar a ver otros objetos de la cocina que no son muy parecidos a lo que estamos viendo a esta ración. Primero tenemos el delantal, que es apron. Basurero, que es bean. Manera, que es bread bean. Un libro de cocina, que sería donde están todas las recetas, ¿no? Cookery book, donde cortamos la cebolla, la carne, cutting board, tarda de cortar, el repasador, que sería para secarnos las manos o para agarrar las cosas calientes, dish towel, sé que por ahí explico o doy los ejemplos de repasador, que puede ser obvio, pero por ahí otras personas no utilizan ese concepto para repasador y no entienden a lo que me refiero. El lavavajillas, que se dice dish washer, puede ser este lavavajillas o este, y este sería el electrónico, ¿no? La parrilla, que es grill, los guantes para agarrar las cosas calientes, kitchen mix, los fósforos o cerillas, que también se dicen en los lados, match, y el plural es matches. Horno es oven y microondas es microwave y a veces también se le dice microwave oven porque sería horno, microondas, ¿no? paper mill, que vendría a ser molinillo de pimienta, ¿no? Vamos ahora a poner la pimienta. El salero, que es salt shaker, bueno, termo es termes y tostadora, que es toaster. Bueno, ahora vamos a ver algunos verbos los cuales se utilizan dentro de la cocina, algunos son muy específicos de la cocina y otros se pueden utilizar en muchos otros momentos. Voy a intentar decirlo bastante lento para que se entienda bien boil, que puede ser cocer o hervir, cut, cortar, chop, picar, slice, rebanar, peel, pelar, grate, rallar, cook, cocinar, stew, guisar, fry, freír, head, calentar, warm up, que es también calentar, freeze, descongelar, pour, servir, que pour es más servir líquido y serve es en general. Drain, escurrir, wash, lavar, clean, limpiar, bake, hornear, steam, cocinar al vapor, defrost, descongelar, mix, mezclar, chill, enfriar, dice, cortar a cubitos, add, agregar. Podemos ver verbos que no son únicamente de cocina, que se pueden utilizar en otro tipo de conversaciones también. Por ejemplo, en este caso, clean y add. Bueno, seguimos. Beat, batir, blend, mezclar, bone, deshuesar, cover, cubrir, curdle, cuajar, cut into strips, cortar en tiritas, y decorate, decorar. Ahora, dilute, diluir, dissolve, disolver, dry, secar, empty, vaciar, fill, llenar, flip, dar vuelta, fold, doblar, oplegar, glaze, glasear. Raise, engrasar, grind, moler, half, partir en dos, knead, amasar, liquidize, licuar, melt, derretir, mince, picar carne, y press, apretar. put, poner o colocar, remove, quitar, rinse, enjuagar, scoop up, ahuecar, con cuchara, que se vendría a hacer, por ejemplo, cuando pones harina, y quieres ponerle adentro, aceite o sal, después seal, sellar, season, aderezar, shake, agitar, y sharpen, afilar, sip, tamizar, simmer, hervida, fuego lento, smoke, ahumar, soak, remojar, spill, derramar, sprinkle, salpicar o rociar, squeeze, exprimir, y stir, freír, stir, fry, rehogar, strain, colar, chicken, espesar, trim, con recortar, waste, desperdiciar, whisk, batir, y rose, azar. Bueno, muchas gracias, hasta acá el video, está muy completo, hay muchas cosas para aprender, espero les sirva la verdad, espero aprendan algo nuevo, si ya sabían, bueno, yo les recomiendo que escriban, cada cosa, de lo que está en el video, y lo dibujen si pueden, y quieren, a los accesorios, para que se les quede mejor, los nombres, y entonces pueden aprender más rápido, muchas gracias de nuevo, y hasta el próximo video.